¿Por qué los Pacers no van a por Sexton y ponen a Mazurin de alero? Porque ya tienen muchísimos wards, ya no solo Colin Sexton, es que los Pacers tienen a Therese Halliburton, tienen a Andrew Nenhartha, el que acaban de drafear, tienen a Chris Duarte, tienen a Mazurin que es más bien un escolta que un alero y ya van a tener que jugar de alero, de momento tienen a Buddy Hill, no necesitan otro jugador de ese estilo, no necesita a Colin Sexton, necesitan más tamaño y más defensa probablemente. Que si quieren ir a por Sexton como asset e intentar sobrepararlo, con el fin de luego sacar valor por él o algo así, es una posibilidad, porque el tema de Sexton está muy atascado, pero no me encaja en absoluto Sexton en los Pacers, si soy sincero. Pero bueno, al final algún equipo va a tener que ir a por Colin Sexton, ya sea Indiana o otro, porque si no va a acabar firmando su qualifying offer con los Caps, y va a ser una situación bastante rara en la que jugará un año en Cleveland y luego a ver qué pasa con él.